Porque eres uno de los mejores de la historia, tío, eres una persona increíble y has conseguido lo que yo creo que muy poca gente va a conseguir. Y es hacer una puntuación brutal. Te lo mereces y quiero un fuerte ruido para él. Bueno, pues no me entretengo mucho porque tenemos que empezar. Gracias.